En horas cruciales para la elección del fiscal general en la Corte Suprema de Justicia, Daniel Coronel madrugó a destapar que magistrados votaron secretamente por las ternadas Luz, Adriana Camargo y Amelia Pérez. Denuncia Vicky Ávila a través de su cuenta de red social X. Extrañamente, Daniel no les contó a sus oyentes quienes votaron por Ángela María Buitrago, su abogada, su candidata. ¿Por qué? Pareciera que Daniel quiere tener fiscal general, muy evidente. Además, Daniel se ocupó de decir varias veces que Buitrago no ha hecho campaña ante los magistrados. ¿Un mensaje es un liminal contra las otras dos candidatas para estigmatizarlas por hacer campaña? Hay un hecho real. Daniel le ha hecho la campaña mediática a Buitrago. Los magistrados lo saben. Algunos hasta se han sentido presionados y esa es una de las razones que tienen para no votar por Buitrago bajo ninguna circunstancia. Daniel de nuevo hizo su informe sin decirles a sus oyentes y al país que la ternada que defiende y ensalza ha sido su abogada, por lo menos en uno de los casos contra Uribe. ¿Por qué Daniel mencionó a los magistrados con nombre propio? ¿Para decirles los estoy vigilando? ¿Para que se atemoricen y vayan a votar obligados por su candidata? Daniel pareciera que quiere que la ternada se vuelva de una. Buitrago, su candidata. Por eso se preocupa solo de Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo. Pero se le notan mucho las orejas al burro ante esta campaña periodística descarada.